cuadran todas las participantes 7 aquí cerrando el pool cuando abren las compuertas sí están en carrera dentro reina del caribe la que sale a dominar en los primeros 200 metros de carrera reina del caribe la delantera despega unos tres cuerpos para el segundo gran lucha está hay aguas de rock también está alteza real junto a la valla interior buscando espacio también esta muñeca brava se acercan al poste de los 600 metros y reina del caribe domina por tres cuerpos alteza real para el segundo lugar a dos cuerpos hay agua para el tercero se acercan ahora al poste de los 400 metros pierde terreno reina del caribe se le acerca a la parte de afuera alteza real así entran en la recta final reina del caribe un cuerpo al frente sigue insistiendo a la parte de afuera alteza real pero reina del caribe aquí en los 100 metros finales se despega con cuerpo y medio reina del caribe ganó por cuerpo y medio y y y y y y y